y como no me estamos aquí grabando en un lugar de un lugar semiárido este paisaje increíble acaba de llover bajar creciente y ya se secó miren como se acumula naturaleza forma este panorama increíble los sedimentos quedaron aquí vean las figuras caprichosas que forma la naturaleza aquí se ve la mano de la naturaleza se ve muy muy espectacular vamos a grabarlas aquí despacio como se ve aquí este lugar miren es muy muy bonito vean las formas que ha formado la naturaleza es como si un pintor hubiera hubiera echado buenas imaginaciones y crear este hermosísimo paisaje les digo es un sedimento aquí en un arroyo es como un rompecabezas gigante pues vamos regalando la torre para que la vean y por aquí los niños las personas pues han venido a jugar aquí con estas formas les regalamos unas flores entre morado y amarillo aquí les mostramos otras flores esta planta pues se llama chica las flores son muy bonitas son blancas amarillo y al centro tienen una parte roja es la que mejor se aprecian seguimos la forma de la toma aquí de este lugar espectacular se ve muy bonito muy hermoso lo que forma aquí el sedimento del rímel aquí estamos grabando en un lugar semiárido aquí en un arroyo acaba de bajar creciente después que baja pues a los pocos días se seca y forma este este paisaje único de sedimentos después de la caída crecida de del rímel ahí se les regalamos esta toma de este de este arbusto también empieza a florear pero las flores también son muy bonitas y nos regalamos la toma de unas flores y las flores parecen unas copas elegantes muy bonitas y que sigan llegamos regalando la hila la toma de hoy vamos a seguir grabando aquí para que sigan desbrotando de este de este hermoso paisaje y ya tiene 10 que bajar la creciente la corriente y esto es lo que deja la corriente esta forma es lo que fertiliza es lo que le da vida a la milpa o al tajo no necesita fertilizarse porque esto es lo que quiere vamos a ver, vamos a ir a tomar se ve muy espectacular la imagen vamos a regalarles una toma de 360 grados aquí nos estamos grabando aquí estamos grabando en un arroyo de un lugar semiálido ahora es temprano son como las 8 de la mañana pues ya se siente el calorcito estamos ya 20 grados ahí estamos grabando las 360 bueno pues reciban un cordial saludo de eso amigo la tarjeense esperamos que se suscriban al canal que nos regalen un like un me gusta a nuestro canal y pues ahí les dejamos la toma de este bello paisaje ahí les dejamos la toma para que lo disfruten así 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 ¡Gracias!